¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡No dejes nada! ¡No dejes nada!!! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Usa los malvados! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo! ¡Usa los malvados! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Aquí mando yo! ¡Estoy que me salgo! ¡Aquí mando yo! ¡Estoy que me salgo! ¡Aquí mando yo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! 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 ¡ ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Soy un hombre, eh! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!